¿Alguien no tuvimos mucho tiempo de hablar con usted? ¿Por qué eligió o escogió a PAME? Bueno, no había mucho de escoger, ¿no? Los equipos todos son buenos, la mayoría. Y, bueno, yo vi que ella tiene un poco bajo rendimiento de acumulación de mis demás compañeras. Perfecto. ¿Se siente preparada para esta noche de competir? Sí, todo tranquila. Perfecto. Perdón, ¿qué opinan los mayores que están atrás, por favor? Que guarden silencio. Un poco de respeto, por favor, por sus compañeros. Tratamos de hablar con ellos, pero aquí en el estudio no se logra entender lo que ellos dicen porque están gritando atrás. Por favor, chicos. Gracias. PAME, bueno, usted y su equipo dicen que Andy no mejoró nunca su rendimiento y todavía se atreve a nominarla. ¿Qué piensas acerca de eso? A desafiarme. A desafiarme, perdón. Sí. Sí, la verdad es que Andy dijo que estaba entrenando afuera y todo eso, pero al parecer no he visto sus resultados de entrenamiento. Y no me creo en la mejor, pero no entiendo por qué me desafió a mí si sabe que estoy en un mejor nivel que ella, ¿no? Pero bueno, esto es así, así que lo acepto y ni modo, Andy, te vas a quedar en paz. ¿Según usted, a quién debió desafiar Andy? Yo creo que de haber desafiado a Isamar, que es otra nueva. ¿Otra débil? No, 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 débil no, porque cada uno tiene sus pruebas, entonces yo creo que tal vez a ella. ¿Estamos listos entonces, Beto? Lo que sí sabemos es que estas dos gladiadoras van a enfrentarse en esta prueba que el país estaba esperando. Andy utilizó su única vida y desafió a nada más y nada menos que la gladiadora PAME en esta competencia que tendrá una duración de seis minutos. Y esa competencia se llama Laberinto Infernal. La competencia pone el color, pone la camiseta del equipo Andy versus PAME. PAME, ya estamos listos entonces para este desafío. Gladiadoras, ¿están listas? Señor juez, ¿estamos listos? ¿Cuándo decimos? Tres, dos, uno. Calle 7, Ultra. Andy versus PAME, este desafío está muy bueno. Pero según PAME dice, ay, 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 Andy, te equivocaste. Por nada más vas a ir a banca. Sin embargo, Andy tiene la esperanza todavía de callar bocas. En este momento, PAME ya regresa rápidamente con el pañuelo en su poder. Por el otro lado, Andy hace lo propio. Utilizó Andy su única vida para desafiar a la competidora PAME, que en este momento ya saca una ligera ventaca y cruza por la piscina para dar la primer campanada. Por el otro lado, Andy más concentrada que nunca. Regresa lenta pero segura para poder dar la primer campanada. Aún le resta bastante tiempo y deben administrar correctamente sus energías las gladiadoras. Mucha ventaja ya ha sacado la gladiadora PAME en cortos segundos. Vamos a ver si Andy tiene alguna estrategia, tal vez por la duración de la prueba, en ir un poco más lento y administrar su energía para así poder al final entregar todo y así poder llevarse la victoria. Por el momento, PAME está adelante y está a punto de dar su segunda campanada. Solamente una competencia es para saber quién retorna al equipo de su pasión, el color amarillo. El día de ayer, Andy decidió desafiar a PAME porque cree que ella le puede ganar en la competencia y que merece quedarse con su camiseta de color. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hace el momento, PAME lleva la delantera con dos campanas. Andy se la nota un poco cansada, pero todo puede pasar porque le resta cuatro minutos y medio. Gracias. Muy tranquila compite PAME, ella muy segura de cada paso que está dando en esta competencia, segura absoluta de que le puede ganar a Andy. Incluso decía de que se iba a quedar en banca, pero todo puede pasar en calle 7. Así que vemos a las competidoras competir en este momento, dando todo de sí. PAME muy tranquila compitiendo, tiene una sonrisa en el rostro. No sabemos qué es lo que está pasando por la mente de esta gladiadora, pero Andy no se rinde. Ella sigue compitiendo, ella sabe que esta es su única oportunidad para poder retornar al equipo. El equipo amarillo totalmente dividido, amarillas enfrentándose en el desafío de la banca. Solo una podrá quedarse con la camiseta de su color. Muy concentrado el capital de Diego. Diego, PAME o Andy? La verdad para mí que gana la mejor no, pero PAME tiene más capacidad que Andy. Solo espero que Andy a pesar de esta competencia que está dando esta prueba, que entrene a pesar de todo. El capitán del equipo amarillo refiere a PAME por el momento de su equipo. Porque con Evoque se encuentra en mejor rendimiento según sus compañeros. Perdón Natalie, se la ve a Karen también en el búnker del equipo amarillo. ¿Qué está pasando con esta gladiadora? ¿Qué dice? Karen, que se viene rapidito al búnker amarillo. ¿A quién apoya, Karen? A PAME, por supuesto. ¿Se olvidó que usted también ingresó con los plateados? Sí, pero yo ingresé compitiendo, no ingresé por suerte ni porque perdí antes. Estas son las declaraciones de Karen, que se vino rapidito a apoyar a PAME hasta el búnker del equipo amarillo. Es que la amistad no tiene fronteras y en este momento así lo demuestra nuestra querida Karen, que apoya a pesar del color a PAME en esta competencia, en este desafío. Por el momento van cuatro campanadas para PAME, tres para Andy. El tiempo está avanzando, dos minutos y medio le queda, Andy tiene que acelerar. La barra del equipo amarillo dividida en la casa. Algunos apoyan a Andy, otros apoyan a PAME. Pero esto solo lo puede definir la competencia, quien retorna a su equipo victoriosa. Dos minutos con 16 segundos, la vemos a PAME, que para un momento para acomodar su zapatilla. Por el otro lado, Andy trata de dar todo para poder recuperar la ventaja que perdió ante PAME. Avanza, avanza el tiempo, dos minutos a partir de este momento. PAME ya tiene el pañuelo para y está en camino más bien a su sexta campanada. Andy en este momento tiene que volver a realizar la competencia. Está con cuatro campanadas, cinco va PAME y el tiempo está pasando. El público observa a las competidoras. En este momento, igual el búnker rojo, simplemente en silencio, observa cómo se está desarrollando la competencia. Listo, PAME tiene una campanada más. Andy se la ve bastante agotada. Está realizando la prueba de manera más lenta. Y el tiempo está pasando, un minuto con 30 segundos. Al parecer el equipo amarillo ya sabe el resultado de esta competencia. Ellos muy seguros de que PAME va a ganar. Pero tan solamente tiene un minuto con 18 segundos. Y en estos minutos puede pasar absolutamente de todo. Cuatro campanadas tiene mi querida Andy y PAME tiene seis. Así que vamos a saber más adelante quién va a ser la ganadora de esta competencia. Vemos que Andy muy despacio, muy tranquila, relajada está realizando esta competencia. Quiero decirle mi querida Andy de que tiene a partir de este momento menos de un minuto de competencia. Se termina el tiempo para las gladiadoras en este desafío. En calle 7, una de ellas se quedará con la polera del equipo amarillo. Y la otra tendría que pasar a la banca lastimosamente. Ahí vemos que están compitiendo los últimos segundos las gladiadoras. Se nota, se nota la falta de acondicionamiento que todavía le resta a Andy en esta competencia. Se hace notar todavía que le falta mucho, mucho camino por recorrer en competencia. Y aquí en calle 7, vamos a ver si puede mejorar con el tiempo. Estamos viviendo últimos segundos de competencia, 20 segundos. Se le termina el tiempo, gladiadoras deben apurarse. Nada se sabe hasta que el señor Cuenzo dé la última respuesta. PAME tiene siete campanadas, ahora ocho. Andy lleva cinco, pero contamos nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y así termina el desafío. Señor juez, buenas tardes. Usted tiene la última palabra. Buenas tardes, señor juez. ¿Cómo está? ¿Todo marchó correctamente en este desafío? Sí, todo correcto. La ganadora de esta competencia es la competidora PAME. ¡PAME! ¡PAME mantiene su color, su bolera amarilla. Anita, ya está... Anita, ya le encanta. ¡PAME!